Muy buenas a todos amigos y amigas y bienvenidos a TheHunterCarloDeWild En el vídeo de hoy vamos a utilizar el nuevo 300 Porque ya sabéis que yo, con los nuevos contenidos y cosas así No me gusta exprimirlos a dope y enseñarlo todo en un mismo vídeo A ver, enseñarlo sí lo voy a enseñar Pero voy a utilizar solamente el 300 En este mismo momento que suba este vídeo Tendréis los dos siguientes disponibles para miembros Pero no os preocupéis porque a lo largo de estos días se irán subiendo para todo el público Entonces, para que se vean un poquito de más cerca Vamos a meternos aquí en el almacén Bueno, la foto no carga, pero podemos verla ahí a la derecha, la foto en grande Tenemos el nuevo Arcina 300 Con la gente, ha habido mucho hype con este rifle y mucho hype con esta escopeta Yo la escopeta la veo muy simple, pero la descripción nos dice que es muy buena La munición es muy buena para cazar aves a largas distancias Entonces vamos a ver en el siguiente vídeo que veréis que pruebo la escopeta Vamos a ver si es verdad eso Entonces, en este vídeo utilizamos el Arcina El Arcina rico rico He puesto aquí lo que es para pintarlo Para verlo en grande El rifle es precioso A mí me encanta este tipo de rifles, tío Desde que metieron los zarzas Yo me enamoré de los zarzas Pues han metido este Y este, pues para mí, de puta madre Luego la pistolita A la pistola se le puede meter una mirilla Que no es especial Es la mirilla de siempre De hecho le puedes poner la mira de rifle, tío Y a la escopeta se le puede poner la Red Raptor ¿Vale? Que es la que yo utilizo con la Cachiatore La misma Bien, simple Está muy bonita, muy preciosa Ya las pintaremos ¿Vale? Cuando salgan las nuevas pinturas Porque creo que aún no las tengo yo Creo Porque tiene que poner Emerald Coast Y las pinturas creo que no están en Early Access ¿Vale? Así que nada Vamos a ir probando el Arcina El Arcina se le puede poner mirilla Vamos a probar primero Cómo suenan las armas ¿Vale? Eso, bueno La habréis escuchado ya Pero las pruebo yo Suena potente No suena tan silencioso como un Zarza Porque al fin y al cabo Es un maldito 300 ¿Vale? La recarga es igual que el Zarza Aparte tengo la recarga rápida Recarga rápido La pistolita Calibre 45-70 ¿Vale? Igual que el rifle de palanca Que tenemos ya en este juego ¿Veis? La mirilla de rifle Se le puede equipar Sin problema Es monotiro Pegamos un tirito Y la recarga ¿Vale? Supongo que yo he recargado rápido Porque tengo la habilidad De recargar rápida Si no la recarga sería Un poquito más lenta Me estoy fijando Que arriba a la derecha En la pistola Pone 45-70 Jemberg Es el nombre del arma esta ¿Vale? Bueno, bueno Ya nuestra escopetita Que parece full automática ¿No? Full automática parece Tío, así de primeras La descripción no sé Lo que nos dice Semi automática Hostias Pues parecía automática Tío Con la cadencia que tiene No está mal Bueno, vamos a empezar A probar el 300 Let's go Bueno Tenemos nuestra Nuestro primer alce Que se va a escapar Porque está alarmado Si no, buscamos otro Sin problema Alarmado No te la vuelta Alerta ¿Vale? ¿Ve? Se pone a correr alerta ¿Vale? El sangrado del animal Es bastante rápido Que con el 300 Común Al menos antes De actualización ¿Vale? Se ha desagradado Bastante rápido Tío ¿Eh? Vale, tenemos lobo Lobo está en la clase 6 Lo podéis ver ahora Ahí arriba a la derecha Muchas clases Han sido ascendidas Y muchas degradadas ¿Vale? Para recalibrar Reajustar Un poquito más Los animales ¿Vale? La verdad que era una locura El ciervo de timor En la clase 6 Era locura Ya lo decía yo Antes de Bueno, antes Bueno, cuando salió Emerald Coast Me parecía muy raro Que ese ciervo Estuice en la clase 6 ¿Vale? Y el sambar Muy raro Que estuice en la clase 6 Cuando pesa mucho Más que el ciervo común ¿Vale? Entonces es normal Que el sambar Lo pusieran en la clase 7 Y a los guapití Lo bajasen Tío Estaban comprando un guapití Con un alce gigante Tío Entonces está Está muy bien reajustado La verdad ¿Por qué han hecho este reajuste? Pues gente No lo sé Yo sospecho que a lo mejor Meten una clase 10 Puede ser fumada mía Pero las teorías quedan ahí ¿No? Son teorías Luego tengo razón O puedo no tenerla Así que bueno En fin Bueno, nada Hemos probado Hostias que ha tocado Los dos pulmones chicos También te digo Que he tocado la parte superior Que es más estrecha Más fina Y hemos tocado los dos pulmones Ha llegado a los dos Hacía mucho tiempo Que no hacía un doble pulmón A un alce chicos Y este 300 lo ha conseguido Vale A ver si el próximo animal Próximo alce que encontremos Y tal Podemos dispararle más abajo Más gordito en esa parte A ver si es verdad Que llega a los dos Que yo creo que no Aquí hemos pillado un grupo Llegando Vale Vamos a esperar Que se pare Ay que susto Mamá Me he cagado Hay un alce ahí Yo no lo he visto Vale Me va a oler posiblemente ¿Qué tal los dobleces Con este rifle? Vamos a apuntarle más abajo Madre mía Triplete de alces Me he hecho los tres Hostia Me encanta este rifle Me encanta Ay se yo que este rifle Me iba a encantar Se vienen dobletes Grindeando alces Más de dobletes Diría yo hasta tripletes A ver La mejora no es brutal Caen bastante rápido La verdad Vale Es lo que yo pensaba Hemos tocado el bullmón Porque hemos disparado aquí arriba Vale Hemos tocado los dos por eso Pero se han desagrado rápido Para haber tocado un solo bullmón No está nada mal chicos La verdad que este rifle De momento está cumpliendo Mis expectativas La potencia de un 300 Y esa versatilidad que tiene Del 308 El zarza Bah Que lujo eh gente Este lc es un lujo tío Vamos a hacer mal Algún alce Por aquí Hostia 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 Pero habéis respawneado Oh my godness Aquí no me podéis hacer nada En teoría Bueno Este vino Estoy probando la nueva pistola No los he inspeccionado A ver si uno era un legendario Gente Eh tú Ah vale Se ha movido Mira 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 Eso va a seguir pasando Los animales Teletransportándose Y haciendo super velocidad Yo creo que eso es un bug Que creo que nos pueden evitar Tío Es como que el animal se pilla El juego detecta que está O no tiene que estar Entonces lo teletransporta O Le mete más velocidad Para que recupere Esa distancia perdida Vale le hemos dado este machito Bueno Hemos probado la pistola De manera improvisada Porque Los calibres que tengo Actualmente No me permitía Ah mira He hecho una misión Y me han dado un logro Completa el arco tal He hecho una misión Sin care Perfecto Nada Déjame dejarlo Ok chavales Tenemos aquí Un bisonte calmado Doble disparo Al bisonte rápido Pum Y pum Madre mía Easy Que easy Hostia Mueren ante los bisontes Que los alces Tío Escúchame Subirme al alce A clase 9 Por favor Sigue siendo el más duro Del juego Es que tío Vaya tela El alce siempre va a estar durísimo Es una completa locura Lo que es el alce Tío El alce está fumado El alce tienen que hacerle Una clase 12 Para él solo Vale Eh Bueno A ver 150 metros ¿Crees que eso será posible? Nah Ya sería 150 metros Probar la escopeta esta Es un poco desperdiciarla ¿No? Cuando pasen por encima A lo mejor sí La puedo probar Así de estrangis en este vídeo ¿Cómo va a pasar con la pistola? Pero yo creo que no A ver Hostia Claro Hígado, estómago, pulmón ¿Vale? Y este no lo he recogido Porque se me ha olvidado Porque voy hablando Y no me entero de lo que hago Dos pulmones Ah, vale Es que claro Se ponen agresivos A ver, de lado De lado Hasta de lado Le tocamos Tío Bueno Voy ya no Intentar Matar más Oye Bueno, si me la mato Hostia De cerca hermano Hostia De cerca Ay señor No podía yo haber tenido Este arma Para caza de búfalos Cuando buscaba el albino Tío Yo Como destruye Uh Parecía un macho De estos adultos Bueno, a lo mejor Es una hembra adulta Aunque sea trivial ¿Vale? Madre mía Gente Lo que está pegando Este rifle Lo que está pegando Este señor Rifle Hay gente que Los semiautomáticos Rifles de asalto De algo así No le gusta Son más tradicionales Más de cerrojo Más de tal Mira este Que apurado Y le hemos dado Pero bueno A mí este tipo de arma Me encanta Y me voy a ir a África A seguir probándolo Bueno, pues me he cogido Un avión Para venir aquí A Burunga Sabana Y vamos a probar El 300 A 300 metros ¿Vale? Yo creo que va a hacer Efecto Como siempre Si no le disparas bien Pues no le da bien Y si le da bien Pues le dará Un pulmoncillo Uy, pensaba que sea grande Vale, a ver Un disparo Dos disparos Se desangra Uno de los dos disparos Ha ido de puta madre Efectivamente Uno ha sido No deja de juego El gano vital Y el segundo No ha sido vital ¿Vale? Vamos a inspeccionar la sangre Vamos a seguir ¡Ay! El respeto me ha dado a verlo aquí O sea, no me hagas Sustama de impresión A la defensiva Hostia, le voy a probar De cerca, gente Ah, corazón 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 no Pero de cerca Fíjase lo que ha hecho Madre mía Me ataca Va, huyendo un mítico Madre mía, los míticos de búfalo Están cachondos, eh Eh, bueno Vamos a coger El que ha caído ¿Dónde está? Vamos a recogerlo, tío A ver, ¿dónde estás? Están búfalos locos perdidos, eh Huyen O sea, vuelven enseguida Ha pasado lo mismo con los bisontes, eh Han vuelto enseguida, tío ¿Casualidad? Puede ser que los bisontes se hayan asustado con un lobo Y hayan regresado a mi dirección Aquí haya pasado lo mismo con un león, ¿vale? Vamos a descansar el cardio Que vengo asfixiado Alerta Vale A ver qué tal Joder, se dan la vuelta Así Así, así, así No, no te mudas más, loco Así como estás Ay, ay, ay Ay, no Ay, ay, corre, corre Vale, el tiro de corazones El tiro de corazones normal y corriente, vale Le disparo un poco al azar A este Disparando al azar, pues No le hemos tocado Nada Y con esto hemos tocado algo, ¿no? Tampoco Uh, sigue bugueadito el búfalo Cuando echa a correr Se hace medio inmortal Es mucho más duro cuando va corriendo O sea, es algo que Creo que hemos demostrado Cazando tanto búfalo Pude medio demostrar Que el búfalo cuando está quieto Es muy fácil de cazar En cuanto el búfalo Se pone a correr Parece que su dureza aumenta Y las balas No penetran tanto, tío Es mi teoría De estas locas Que me invento Yo creo que algo Algo pasa, eh Con el búfalo corriendo A ver, este Ha sido no vital Y este superficial Vamos a buscarlo Porque con no vital Ha muerto posiblemente Y a ver Donde se han quedado las balas Sobre todo las dos primeras Que le he apuntado Sin pensar Ha muerto lejos, eh Ha muerto un poquito lejos Todo huyendo Vale, a ver Vale, normal Y este demasiado arriba Normal Vale Carne e intestinos La bala se ha quedado Bastante atrás Y la última ¿Veis? Cuando va corriendo Como que la bala No penetra lo suficiente Es muy raro Vale Lo que pasa con el Solamente es este animal Con el que sucede Y cuando está corriendo Parece más duro No lo sé, la verdad Pero bueno El 300 es este Es muy divertido, tío Tendría que haberlo tenido antes Yo creo que hubiese encontrado Al búfalo albino Bastante antes, eh Con esto, madre mía Qué masacre Hola, Facukiru ¿Has te han cambiado de clase? Facukiru Tú no, tú sigues en la bonita clase 4 El icono se lo han cambiado Han cambiado todos los iconos, ¿vale? A ver ¿Qudú? Madre mía Este es empanado ¿Quién? ¡Que estoy aquí! ¿Qué viene corriendo? A ver si es verdad A ver lo lejos que llega la escopeta Se supone que es para clase Bueno, clase 1 La libre clase 1 Pero claro La gracia es cazar aves ¿Vale? Pero vamos a probarla Ya que estamos Voy a dejar que la libre Se aleje un poquito Si la veo Porque se ha quedado parada Creo detrás de los árboles ¿Loca? Vale, va por ahí Vale, ¿cuántos metros han sido? Unos 60 No está mal Vamos a marcar aquí a 100 A ver la dispersión de los perdigones A 100 metros Uf, la probabilidad La probabilidad de darle a una B Es alta, ¿eh? Sí que está pensada para cazar Cositas de lejos, ¿eh? 150 No Porque ya lo he probado Y no mola Pero vamos Vamos a ir Aquí de estrangis ¿Vale? Este vídeo es para probar el 300 Nuevo Vale, un gallo Pero me voy a ir a probar Lo del silbón ¿Vale? Que venga un silbón No hace falta ni No vamos ni a esperarlo Voy a pegar tíos al aire A ver si le doy ¿Vale? A ver si noto la diferencia A ver si es más fácil, tío Vale, están viniendo ya Entonces voy a esperar Que más o menos Me pasen por enfrente Aquí, aquí, aquí ¿Cuántos metros será esto? 100 75 80 No lo sé A ver Espérate, coño Me quedo sin mesa Girando el ratón Vamos a ver Calderón a 75 Ahora, tengo que adelantársela bastante más ¿No? Yo creo que es más difícil este Este es más chiquitito No he elegido una buena prueba para hacerlo Pero, bueno Este vídeo es para probar el 300 ¿Vale? ¡Hombre! Voy a poder terminar la prueba Con un leoncito Una hembra ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Mira! Un mítico de chacar, tío ¡Ah! Aquí hay otra Vale, vale, vale Es que quería calibrar 150 Y un poco más arriba A ver si se da la vuelta Vale, ahí está Vale, te ha caído a pulmones Perfecto ¡Ay! Mira, no se atasca tanto la leona ya En el agua, gente Al menos da salticos para salir Y se mueve ¡Hombre! Lo han arreglado, tío Bueno, que ya he visto Parece que lo han arreglado, ¿no? Aquí también hay silbón Ah, bueno, claro Si aquí tengo un setup de silbón también ¡Ja, ja! Curioso, curioso Después del disparo no creo que venga Vale, a ver No he visto ningún orice El orice le han pegado un nerfeo de la hostia El orice está en la clase 6 Ahora Está al nivel de un ciervo común Yo considero que el orice es un poquito más duro No lo sé Al menos antiguamente era muy, muy duro Costaba mucho tirarlo Pero si han recalibrado las clases Y a su vez la dureza del animal Es decir Si han bajado un orice de clase 8 a 6 Puedo entender que lo han hecho un poquitín más blando Un poquitín más fácil de cazar Porque le han bajado dos clases de golpe ¿Vale? El ñu y el orice están al mismo nivel Es algo curioso, ¿no? De observar Entonces habrá animales que Que sí, mira, orice Mira, ahí lo pone, clase 6 Vale No lo hemos visto Pero hemos visto la vocalización, ¿no? De estar huyendo Vale, vale, vale Vale, pues aquí tenemos a la hembra Doble pulmón Desde el frente Bueno, pues La gente sospechaba Que el león Lo iban a bajar a la clase 8 Y al león no lo han tocado Yo no sé en qué se mide la clase del animal Pero creo que tienen en cuenta Ya no solo en lo que pesa Sino lo grande que es Y lo peligroso que puede ser ¿No? No tengo ni idea Entonces Hacen un poco así la media El león es ultra mega peligroso No pesa tanto Pero es ultra mega peligroso Y si es resistente Pues a la clase 9 de golpe ¿Vale? Es el animal más peligroso del juego El puto león, tío Me ha matado a mí Un montón de veces Este animal, tío Bueno, he cogido avión Ahora Silver Rich Peaks Hoy me apetecía viajar, tío Por varios mapas Y el 300 Vamos a terminar probándolo En... Bueno, aquí en silver Con estos dos animales Y bueno, este tiene que caer fácil Ahí está Ponte bien ¡Pimba! Animalito que han subido a clase 7 ¿Vale? Ya sabéis que los osos Son clase 7 Oso pardo, oso negro Y el oso grizzly Es un oso enorme Gigante Lo han subido a clase 8 ¿Vale? Eso era normal Porque era el uso más grande del juego Actualmente Entonces, tío Está bien que reajusten ¿Vale? Van a haber muchos accidentes, gente Llévate mucho cuidado Fijarse bien En la clase del animal Han cambiado muchos animales Lo mismo te crees ahora Que tienes un calibre adecuado Cuando realmente No lo es ¿Vale? Prestar atención, tío Un claro ejemplo Es el lórice del cabo Puedes ir con un 300 Preparado para cazarlo Y tú estás acostumbrado A que el lórice sea clase 8 Y le han bajado a clase 6 Si le pegas con un 300 No te vale Es algo a lo que estamos O sea, acostumbrados Desde hace ya muchos años A cazar animales Prácticamente ya de forma automática ¿No? Porque yo, por ejemplo Veo un guapití de estos Yo a este ya sabéis Que se llama Alce de la montaña roncosa Yo le llamo guapití ¿Por qué? Porque vocaliza igual que el guapití Y en aspecto Es igual que el guapití ¿Vale? Solo que otro pelaje Yo veo un guapití de estos Y automáticamente pienso Clase 8 300 Lo saco Pum Lo cazo No me hace falta consultar nada más Porque tantas horas Te los acabas aprendiendo Ahora no Ahora es clase 7 No pasa nada Porque el 300 Le sigue valiendo Pero ¿Y si cazas orices? ¿Y si te encuentras Un pedazo de orice Como el del vídeo anterior Con Deathstroke Y sacas tu 300 Y le pegas la hostia De su vida? Con esta nueva actualización No te vale El 300 ¿Vale? ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola mamahuevo! Madre mía lo que traen Uir, tío Los animales ahora, ¿no? A ver, movimiento ¡Doble disparo! Caen Caen facilitas, eh Caen muy, muy facilitas Asembla los machos La clase 7 cae muy facil ¿Vale? Bueno Aquellos animales Que han subido De clase 6 A clase 7 Que se preparen Porque El 300 Nuevo Lo van a fundir Entonces pues Vamos a darle cañita ¿Vale? Bueno gente Pues nada Nuevo 300 Probado A mi me ha gustado muchísimo Primer contacto con este rifle Para mi ha sido un 10 de 10 Eh Bueno El juego tiene cositas Como el búfalo Que sigue siendo hiper duro Cuando echa a correr Parece que aumenta su dureza Convierte en un clase 500 Y poco más gente Hemos usado un poquito Hemos disparado con la escopeta Realmente Hemos cazado la liebre De antes en buronga Y la pistolita La hemos probado con el kudu Y con un par de lobos ¿Vale? Pero en el video siguiente gente Vamos a tener aquí Una caza al salto Posiblemente O caza a puestos Con la nueva escopetica ¿Vale? La nueva escopetica Que tiene muy buena pinta Y quiere probar A ver si me adapto A los tiros lejanos A ver si es verdad Que esta escopeta Tiene un poquito más de alcance ¿Vale? En esos momentos Que el pato se aleja un poquito Y con las escopetas Que tenemos actualmente No le damos A ver si con esta Conseguimos darle Así que amigos Nos dejamos por aquí Un saludo Y nos vemos la próxima Adiós